Acabamos de terminar una importante reunión con el director de la ANI a nivel nacional, con el doctor Manuel Felipe. Esta reunión la organizó el representante Jaime Felipe Lozada. Esta reunión nace por una problemática que hace más de seis años tiene la comunidad de Amborco, todo este centro poblado de gran población y que muy seguramente en pocos años va a haber más de 50 mil personas. En este sector también queda todo el área metropolitana, todo el área industrial y la zona franca del sur de Colombia. Esta reunión nos acompañó el exconcejal y gran líder de esta comunidad, el doctor Edwin Audor, también Silvia de Salma Castañeda, y le hicimos unas peticiones claras al señor director de la ANI, porque también el día lunes tenemos un gran debate, un importante debate en la ambición departamental. Hicimos dos peticiones porque se han logrado, y hay que decirlo con toda claridad, en anteriores ocasiones, en múltiples socializaciones, se han logrado grandes logros, en los cuales Edwin ha venido liderando, como la interconexión, el intercambiador vial que va a quedar en este sector hermosísimo, y algunos retorno. Hicimos dos peticiones específicas. Una, el puente peatonal al frente de Pradera de Ambordo, porque ahí cruza muchas personas y es importante este puente peatonal, sobre todo para la vida de estas personas y los niños. Y la segunda, la interconexión entre Santa Bárbara y Santa Clara, es decir, de estos dos sectores, que van a estar muy urbanizados y van a haber muchas personas. ¿Qué nos dijo el director? Conclusiones. Que él se compromete a que estos proyectos salgan adelante. Es más, se comprometió con nosotros ir a Praderas de Ambordo, con el representante, a ponerle el pecho a la comunidad, como siempre lo ha hecho, y a comprometerse. Pero que es importante que la concesión termine en lo que está ahora. Y después, con una adición presupuestal, porque este proyecto vale 900 mil millones de pesos, y ellos tienen la posibilidad de aumentar hasta un 20%, ahí nos hace estas peticiones. También le hablamos del puente de Surabasto. También se comprometió con este puente. De igual forma. Y le tocamos el tema de la doble calzada. Aquí, entre la vía de Neiva o Palermo a Amborco, a cruce de Palermo, Juncal, pegando con la Ruta 45. Y vamos a mirar, porque allá, la posibilidad de que también esta doble calzada se empieza a generar. Son importantes noticias, hay importantes compromisos, y Edwin, seguiremos trabajando por Amborco, por Palermo, por el noroccidente, y por el Huila, porque el Huila es nuestra causa. Acabamos de terminar una reunión de suma importancia en la Agencia Nacional de Infraestructura, ANIM. Hoy nos reunimos con el doctor Gutiérrez, el presidente de la agencia, con el diputado del Berguésil Pinzón, con el representante Jaime Felipe, y también con la doctora Silvia Alessandra, quien estuvo acompañándonos. Hoy nos llevamos una gran noticia para el sector de Amborco. Hemos avanzado mucho frente a las peticiones que hace esta comunidad. Y queremos decir a la comunidad de Amborco que esté tranquila, que el representante de Jaime Felipe, que el diputado, que Edwin Audor, que la dirigencia que está apoyando esta causa va por buen camino. Pronto tendremos al presidente de la ANI visitando nuestra zona para que él mismo verifique la importancia a la cual estamos elevando nuestra petición. Así que queremos agradecer primeramente a Dios y segundo al representante, al diputado del Berguésil Pinzón por esta importante cita hoy en la ciudad de Bogotá en la ANI. Muchísimas gracias y seguiremos trabajando por el desarrollo de Palermo, por el desarrollo de esta zona y todo lo que compete al departamento de Guilherme. Muchas gracias.